Esto, verdaderamente un recuerdo tremendo. Toda esta tribuna, todo esto lleno, todo esto lleno. Era impresionante. Y ahí estaba el montoncito de uruguayos. Estaba toda mi familia, mis abuelos, mis tíos. Y estábamos jugando nada menos que con el campeón del mundo. Jugaba Maradona. Mi viejo estaba acá, mis dos primos acá. Rubén Sosa está parado en esta punta. Mi vieja iba y venía, iba y venía. Francesco en el medio y yo del otro lado. Yo acá, Latilei. Recuperamos la pelota, Saldaña se la da a Rubén Sosa y se la tira al medio a Francescoli. Enzo encara, le hacen falta y cae Enzo y me la toca desde el suelo. Miro mi madre entrando con una bandeja de masillas. Le gano la posición al lateral. Acomodo bien el cuerpo. Se hizo un silencio. Entonces agarro, vengo pa' y le pego y la meto ahí. ¡Gol! 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 ¡Uruguay no va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo el Tremendi! ¡Antonio el Tremendi! ¡Aparece! Le arruinamos el pastel. ¡Gol! 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 ilt中 Gracias.